Te grabaron un ticket, no lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 6 con 52 minutos en tu 94, nueve joven como tú, let's DJ Extreme Mixing Live por acá. Special announcement de parte de la familia de nuestros amigos de Sedanos. Sedanos está anunciando que la primera hora de negocio, que comienza ahora a las 7 de la mañana cuando abran sus tiendas, de 7 a 8 de la mañana, esta hora va a estar dedicada para las personas de la tercera edad y aquellos con complicaciones de salud. ¡Qué bueno! I'm going to go pick up my grandma right now. ¿Vas con tu abuelita? Pero ese es el descaro, lo que dice Julio. Entonces ahora la persona va a llegar con sus abuelos y sus abuelas. O le vas a decir, abuelita, ¿me puedes traer dos rollos de papel? No sean así. Sí, el chiste es que ellos entren tranquilos y suplan su almacén, ¿verdad? Puedan tener su comida y lo que necesiten y encontrando todo, ¿no? Exactamente. Y lo bueno es que, bueno, se están organizando y lo van a comenzar mañana. Lo bueno es que los grocery stores, los supermercados no han cerrado y no se ven afectados tampoco por los cierres de los bares y los restaurantes. Así que, bueno, todavía puede, los supermercados van a permanecer abiertos, no hay escasez de comida en el país. So, ahí no te preocupes. Pero comenzando mañana, jueves, a las 7 de la mañana, esa primera hora de negocio de los Sedano Supermarket, se lo están dedicando las personas, a nuestros seniors, las personas de la tercera edad, 65 plus. Y creo que es muy sabio, muy bueno también, muy buena idea. Y es el momento también de reconocer que esas personas que están delicadas de salud, o a nuestras personas de la tercera edad, cederle el paso cuando estás caminando. Si estás en una fila también, dejar que ellos, tú sabes, hey, be a nice person, be a good human being. Téngale paciencia. Y ser empático también. Este coronavirus está poniendo en prueba nuestra paciencia y nuestra empatía también. Y nuestro valor humano, Gina, de ser buen vecino y buen ser humano también. We're taking a quick break. We'll be right back. What's going on with Tom Brady? Is he coming to Florida? We got good news for you if you live in Florida. Para nosotros hay buena noticia, pero Tampa Bay está de luto. ¿What? You just spilled it. You just spilled it. Lo dijiste todo al revés. You just spilled it. Deja que hayan medirme comerciales. We'll be right back. Cuando suena J Balvin. Aquí está mi gente, soy J Balvin. Están aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Listo. Ella no está buscando un novio. No, 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 no. Quieres salir a... Yeah, 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 yeah. Para olvidarte de ese bobo. Cuenta conmigo, mujer. Yeah, 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 yeah. Mantente informado durante la pandemia del coronavirus con Enrique Santos. Siete con cuarenta y cinco minutos, tú, noventa y cuatro, nueve, joven como tú. Shout out, big shout out to the entire Sedanos family. Starting tomorrow, mañana jueves, comienza todos los Sedanos. La primera hora de negocio, de siete a ocho de la mañana, van a estar dedicados para las personas de la tercera edad y aquellos que tienen complicaciones de salud. Entonces, se quieren enfocar que en esa primera hora, de siete a ocho de la mañana, comenzando mañana jueves, están abiertos para clientes de la tercera edad. Sixty-five plus are senior citizens y personas que tienen complicaciones de salud. Shout out to Sedanos. Great idea. And it's very necessary and important right now. Lo deberían de hacer todos, ¿no? Todos. Viendo esas filas que se forman en estos almacenes como Sam's, como Costco, y los viejitos ahí están formados, ¿verdad? Sin una ayuda bajo el sol y todo. Todos los supermercados deberían de seguir este efecto. Y con eso dicho, esto es un buen momento donde la información es muy valiosa. Así que si hoy estás entrando a una farmacia, estás entrando a tu supermercado favorito, pide hablar con el manager un momento. Mira, un momentico. Oye, con todo el respeto, por favor, ¿qué les parece esta idea? Si implementan y si comunican a los senior citizens que comenzando ya mañana, si ya es muy tarde, la primera hora de negocio se lo dediquen a las personas de la tercera edad y las personas que tienen complicaciones de salud. Así pueden ellos entrar y salir más fácilmente y no tener que esperar en fila. O sea, aquí nos toca a todos ser comunicadores en este momento. Es una crisis nacional. Esto es un problema mundial, lo del coronavirus. Es usar sentido común y comunicación también. Tú ves algo que está sucediendo, como el señor que entró al Party City y no le gustó, que la gente no tenía máscara. No es para criticar a otras personas o entrar en un conflicto, pero no hay ningún tipo de problema en ser vocal y comunicar tus inquietudes, tus preocupaciones y cómo tú puedes mejorar la cosa en tu comunidad. 80 grados la temperatura máxima, la mínima esta noche bajando a 71 grados. No hay posibilidades de lluvia. Los doctores lo han dicho. El sol es buenísimo para el sistema inmunológico. Y aquí en Miami y el sur de la Florida tenemos buen tiempo. Por mucho tiempo, en los próximos días va a haber mucho sol, así que puedes salir sin salir. O sea, sal a tu balcón, sal a tu patio, toma sol, es muy saludable, hace ejercicio. Tengo que seguir mi propio advice. Usa ya por fin esa caminadora, quítale los plásticos. Así que sé que hace ejercicio. Dice que hace. Wow, estoy conectando hoy el pelotón que desde las Navidades antes pasaba. Se lo trajo Santa en el 2017. Cuando se estrenó, cuando salió. Esa máquina, hace tiempo que yo no estoy haciendo la máquina del pelotón, creo que le hace falta un jumpstart. I need jumper cables for it. Cuando la prenda va a decir, wow, ¿quién eres tú? Who are you? Oye, todas las escuelas de la Florida, tanto públicas como privadas, van a permanecer cerradas por lo menos hasta el 15 de abril. So, all Florida schools closed at least until April 15th. Let's see what happens there. Recordamos que todo esto está cambiando día a día, minuto a minuto, hora por hora. Mantente informado con las últimas noticias. Y para eso estamos aquí en T1-24-9, toda la familia de la emisora, para seguirte informando. No solamente aquí a través de la emisora, pero también a través de nuestras redes sociales, en enriquesantos.com y todas nuestras redes sociales personales también. Bien, los casos de coronavirus en el estado de la Florida llegan a 216. Con los nuevos casos, Broward sigue liderando el estado con 55 casos confirmados, Gina, mientras que Miami-Dade tiene 43. Así es, y por otro lado, murieron tres ancianos en un asilo de Fort Lauderdale. Uno de ellos dio positivo al coronavirus y otros dos estaban esperando el diagnóstico. Y para aquellos que se están desayunando con la noticia, esta madrugada, o sea, las 12 de la madrugada, hace casi 8 horas, hace 7 horas y 49 minutos para ser exactos, Miami-Dade ordenó el cierre. El gobernador también de todo el estado de la Florida, de todos los restaurantes, los comedores. O sea, no puedes entrar y sentarte y comer en un restaurante por un mes. No puedes ir a una barra a tomarte un trago por un mes. No vas a ir a una discoteca por un mes. ¿Y gimnasio? En todo el estado de la Florida. Gimnasio tampoco. Dispendidos los gimnasios. Pero Enrique, para aclarar un poco, porque mucha gente está confundida. Están abiertos los restaurantes, pero no se pueden comer. Es para take-out only, delivery only. Right. Restaurantes abiertos para take-out y delivery no se puede comer ahí. Es solamente para llevar, no para comer. 7.50 minutos, we'll be right back. Enrique, él es el más duro, 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 duro del entretenimiento en tu mañana. Enrique Santo. Otro. ¿Tú pediste más? No ve más, dímelo. Curando el Radio Virus, con la música de hoy. Enrique Santos. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Insta, InstaFacts, Gracie. Mi cuenta de Instagram es arroba Gracie1, Gracie se escribe G-R-E-I-C-Y-1 y tengo 8.5 millones. Hasta ahora como que me estoy contagiando de los hashtags, sé que suena ridículo decir esto porque soy una artista y sé que son súper importantes porque generan engagement y toda la película, pero la verdad soy lo más aburrido con el tema de los hashtags, pero no sé, yo creo que por estos días baila, que es el nombre del disco, entonces hashtag baila. A veces me tomo el tiempo de revisar comentarios como que siento que puede ser la manera de conectarme con la gente que me sigue, que me apoya. Si tengo un espacio largo digo, hey, voy a conectarme con la gente, voy a salir a responder los comentarios porque me dejan mucho amor, pero así como me ponen a ver quién da like o quién no. La verdad no pierdo el tiempo en esas cosas. Descubre más de tus artistas latinos en iHeartRadio. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos sin la mira. Jay Vera. Pues mira, Jay Vera, Vera de Rivera. Pero le pusimos con B de bueno para que sea distinto. Yo digo que lo diferente que Jay Vera vengo a traer en esta música del reggaetón es una voz distinta, ritmo distinto, fusiones de ritmo, reggae con reggaetón. Cambiar un poquito la movida justo con lo que está pasando, pero cambiarle un poco que suene Jay Vera, que cuando me escuchen en otro tema que no sea mío, digan, ahí está Jay Vera. Pues mira, junio de 2020 me veo en el mundo entero llenando conciertos, haciendo música más nueva, evolucionando el género del reggaetón. Y nada, siempre con la ayuda de Papito Dios por delante y colaborando con más artistas, porque de verdad yo digo que el reggaetón, la magia que hay en el reggaetón es las colaboraciones. Ese fue un artista que tenemos sin la mira en iHeartRadio. Latino. Mark Andery visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Ay, flaco, tienes que responder esto lo más rápido posible. Lo primero que te viene hacia la mente. Sí, adiantro. Tu mejor canción. That's a tough one. Flor Pálida. It's such a pleasure to sing. It's a world that I step into when I start singing it live. Every time I see it on the set list, I just smile. Like, here it comes, here it comes. Flor Pálida. Extremely gratifying and I love it. Tu película favorita. De todas las películas. Que a ti te gusta, que te encanta. Una película y you say, wow, I love that movie. Your favorite movie of all time. It would have to be The Color Purple. Ooh, epic. Whoopi Goldberg. Yeah, and Oprah, Danny Glover. This is a great cast. Steven Spielberg went ham on that one. And it's so dynamic. Message, right? Also in the movie. Yeah, 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 man. How love never dies and how just resistance. And I think it was absolutely brilliant. Absolutely brilliant movie. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas. Pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown. Breakdown. Daddy Yankee. Con Calma es una rumba completamente nueva, con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho, se llama Snow. Tuve el honor de hacer el cover, le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista. Le encantó y gracias a eso fue parte también del tema. Y en producción estuvo Playing Skills. La letra va dirigida completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton. A esa que le gusta sandunguear, como decimos nosotros, que le gusta pasarla bien. A la persona que sea alegre, a la persona divertida, que le guste la rumba, a esa persona. Con Calma ahora mismo rompiendo el mundo entero. La gente que no habla ni español, loco con el tema. Conoce base tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sando. Otro mero. Otro mero.